Autoridades de la Universidad de El Salvador sostuvieron una reunión con representantes de la Vicepresidencia de la República para discutir un proyecto de divulgación y sensibilización sobre la reforma al protocolo de Tegucigalpa. Este proyecto busca que la Academia participe en la difusión y aporte a la estructuración de un documento final que promueva la integración centroamericana. La UES planea socializar el documento base con la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales para involucrar al personal docente y estudiantes en el proceso.